Le platico ahora que, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, celebrado el pasado 20 de febrero, la diputada María Guadalupe Díaz Chagoya presentó un posicionamiento donde hizo un llamado a sus homólogos para que se propongan y aprueben leyes con este precepto. A nombre de quienes integran el grupo parlamentario del PRD, la diputada Lupita Díaz Chagoya puntualizó que este tema representa un reto para la actual legislatura y que se encuentra pendiente en el país y también en la entidad. Durante su intervención en la sesión ordinaria, Díaz Chagoya destacó que una de las tareas principales como representantes del pueblo es trabajar para que la justicia social, a través de las leyes que se aprueban, sea una realidad y así legislar para los sectores más desfavorecidos. Parte de la intervención de la diputada Lupita Díaz Chagoya. Seamos la legislatura de la justicia social, aquella que restituye sus derechos a quienes son discriminados, sobajados y cuya voz no es tomada en cuenta. Por lo anterior, hoy hago un llamado a que emprendamos la acción y sumemos esfuerzos para tener un país más justo e incluyente, donde todas las personas puedan desarrollar su potencial y sus capacidades.